Bienvenido a un video sobre el área superficial de revolución usando ecuaciones polares. El objetivo del video es determinar el área de superficie formada al girar una curva polar alrededor del eje polar, o theta es igual a pi sobre 2. Entonces, si r es igual a f de theta es diferenciable en el intervalo cerrado, entonces el área de superficie formada por rotación y el gráfico sobre el eje polar es igual a 2 pi, veces la integral definida de alfa a beta de r sin e theta multiplicada por la raíz cuadrada de r al cuadrado más de r de theta al cuadrado de theta. Recuerde, el eje polar sería este eje aquí. Entonces es como girar sobre el eje x. Si recuerda que teníamos una fórmula muy similar para ecuaciones paramétricas donde teníamos, y aquí en lugar de r sin theta, y teníamos la fórmula de longitud de arco para ecuaciones paramétricas en lugar de la fórmula de longitud de arco para ecuaciones polares. Si giramos alrededor de la línea theta es igual a pi sobre 2, eso sería lo mismo que girar sobre el eje y como vemos aquí. Y recuerde, en forma paramétrica teníamos x como nuestro radio, pero ahora lo reemplazamos con r coseno theta. Y, de nuevo, la fórmula de longitud de arco se escribe para ecuaciones polares en lugar de ecuaciones paramétricas. Entonces, estas fórmulas se pueden derivar usando las mismas fórmulas de las que hablamos usando ecuaciones paramétricas, pero para este video solo veremos un ejemplo. Por lo tanto, queremos determinar el área de superficie formada por la rotación de r es igual a seno theta alrededor del eje polar. Así que aquí vemos que la gráfica de r es igual a seno theta, si giramos esto sobre el eje polar, crearíamos este sólido como vemos aquí, que se llama toro pellizcado. Por lo tanto, queremos determinar cuál sería el área de superficie de este sólido. Entonces usaremos la fórmula para la rotación sobre el eje polar como vemos aquí. Sigamos adelante y veamos si podemos configurar esto. Ahora queremos asegurarnos de que tenemos los límites correctos de integración aquí. Ahora necesitamos tener cuidado con estos límites de integración. Aunque el período de esta función seno es de 2 pi radianes, observe que todo este círculo se traza desde 0 hasta pi radianes. Entonces nuestros límites de integración son de 0 a pi. Solo para estar seguros de esto, podemos hacer una tabla t si dejamos que theta sea igual a 0, r sería 0, por lo que estaría en el polo aquí. Pero observe que cuando theta es pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es igual a 1. Entonces ya estamos a la mitad del círculo hasta este punto aquí. Y luego, cuando theta es pi, tendríamos el seno de pi radianes que es igual a 0. Así que estamos de vuelta en el polo. Avancemos y completemos el resto. Nuestro integrando será r multiplicado por seno theta, multiplicado por la raíz cuadrada de r al cuadrado más de r de theta al cuadrado de theta. Bueno, r es igual a seno theta, así que tendremos seno theta veces senoidal theta. Veces la raíz cuadrada de r al cuadrado, eso será theta al cuadrado theta. Además, de r de theta al cuadrado. Bueno, la derivada de seno theta es coseno theta, por lo que tendremos coseno al cuadrado theta de theta. Somos afortunados aquí porque notamos que nuestro radicando es seno cuadrado theta más coseno cuadrado theta, y eso es igual a 1. Así que esto se simplifica muy bien. Tenemos. Nuestro integrante se convierte en theta al cuadrado sinusoidal. Ahora tendremos que aplicar la fórmula de reducción de potencia para theta al cuadrado sinusoidal. Avancemos y hagamos eso. Nos dará 1 menos coseno 2 theta, dividido por 2 de theta. Y ahora podemos seguir adelante y simplemente salir estos dos, coseno 2 theta. Así que nos quedamos con pi veces def integral de 0 a pi de 1 menos coseno 2 theta de theta. Vamos a seguir adelante y evaluar eso en la siguiente pantalla. Entonces tendremos pi veces la antiderivada de 1 sería theta. Para integrar coseno 2 theta tendremos que realizar una sustitución en u donde u es igual a 2 theta. Entonces du es igual a 2 de theta. Eso nos dice que de theta es igual a la mitad u. Entonces, la antiderivada del coseno 2 theta va a ser la mitad del seno 2 theta. Entonces, cuando theta es igual a pi, tendremos pi menos la mitad del seno 2 pi. Bueno, seno 2 pi es 0, y luego cuando theta es 0, ambos serán 0. Entonces, el área de superficie es igual a pi por pi, o pi unidades cuadradas al cuadrado. Volvamos y echemos un vistazo a nuestro sólido. Si giramos esta curva sobre el eje X, produce este sólido que tiene un área de superficie de unidades cuadradas pi cuadradas. Eso lo hará para este video. Gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.